¿Qué tal hermanos? Una pregunta muy común que suelen hacernos a los sacerdotes es ¿cada cuándo tengo que confesarme? Es cierto que uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia dice que hay que confesarse al menos una vez al año por motivo de la celebración de la Pascua. Y alguien podrá decir bueno pues una vez al año. Sin embargo este mandato está para recordarnos a todos los que nos hacemos llamar católicos probablemente muchos de ellos que pocos se acercan a la vida de la Iglesia recordarles que al menos para la celebración más importante de la Iglesia que es la Pascua han de acercarse pues revestidos de la gracia de Dios. Sin embargo la respuesta más adecuada ¿cada cuándo tengo que confesarme? tiene que ver con los pecados que cometemos y propiamente con la gravedad de los mismos. primera cosa que hay que considerar es confesarnos cada que tengamos un pecado grave pero es que es difícil identificar un pecado grave bueno la doctrina de la Iglesia nos pide que para identificar un pecado grave han de cumplirse tres requisitos pleno conocimiento pleno consentimiento y materia grave ¿qué significa esto? conocimiento es decir que yo sepa que la acción que voy a realizar es mala que de antemano yo haya sabido que lo que iba a hacer era malo pleno consentimiento es decir que aún cuando yo sabía que era malo yo lo quise hacer no es que bajo amenaza o por error lo hice sino que yo lo quise hacer y tercero la materia grave y aquí es donde probablemente pudiéramos tener más dificultad sin embargo la confesión frecuente el consejo del sacerdote podrá ir ayudando la materia grave pues tiene que ver con la afectación que tanto afecta a mí a otros o a Dios a lo mejor en un al ir caminando me golpeé un pie en la punta de la mesa y se me escapó alguna palabra pero no se la dirigía Dios no se la dirigía a nadie más alguna mala palabra pues la materia no es grave es decir yo sabía que yo sé que es malo expresar malas palabras o groserías pero aún así yo quería decirlas como para sacar el coraje o o el dolor sin embargo la materia no es grave por otro lado pues habrá situaciones en que la materia sea grave y aquí hay que poner atención en que a veces la materia es grave para mí es que no afecta a nadie no hice ningún mal a otro ni a Dios ni a otra persona pues que yo solo haya hecho haya visto haya dicho pues no afecta a nadie sí pero a ti sí te afecta por ejemplo el ver imágenes indebidas se queda grabado en tu memoria en tu corazón te deja esa inquietud te deja esa sed de más por lo tanto es materia grave cada que tengamos un pecado grave hay que buscar acercarnos a la confesión mucha gente deja pasar tiempo sea por vergüenza sea por olvido sea por no sé razones habrá muchas sin embargo imaginemos que yo tengo un muy buen amigo alguien que amo o una relación pues muy íntima muy profunda con alguien a quien aprecio realmente tuvimos alguna dificultad algún choque algún malentendido y nos distanciamos un poco y de pronto pues yo dejo pasar días sin buscar el diálogo sin pedirse perdón el uno al otro dejo pasar días y en ratitos como si nada pasara en ratitos pues sé que todavía está ese roce cuando alguna persona pues es así con nosotros pues no sabemos si confiar en él si realmente quiere seguir con la amistad o si realmente se acerca con honestidad no lo sabemos pasa lo mismo con Dios hermanos podemos seguir como si nada sin embargo ahí está esa ruptura ese choque y no hacemos nada para remediarlo y eso nos va apartando o va enfriando nuestra conciencia va haciendo que nuestra conciencia vaya siendo más ligera más laxa alguien pudiera decir pues yo hago mi examen de conciencia y considero que no tengo pecado grave ya llevo un mes dos meses tres meses es decir cuánto tiempo debo dejar pasar algunos recomiendan la distancia de un mes para personas que son un poco más allegadas a la vida de la iglesia a la oración pues no dejar pasar más de un mes sin embargo yo optaría más que por definirte un tiempo concreto el que consideremos varios elementos el confesarse frecuentemente no solamente es dejar los pecados como en el bote de basura sino también es recibir una gracia porque cada sacramento nos da una gracia entonces buscar esa gracia regularmente ni tampoco ni tan distante también la confesión de pecados veniales de pecados leves nos va ayudando a formar nuestra conciencia nos va ayudando a esforzarnos por hacer un examen de conciencia porque voy a confesarme nos va ayudando a crecer en la humildad porque tengo que reconocer ante ante Dios y ante la persona del sacerdote que nos da la gracia tengo que reconocer incluso faltas leves sin embargo el confesarse regularmente el confesar incluso pecados veniales nos ayuda a crecer también en el amor a Dios cuando nosotros amamos a alguien pues queremos estar en la mejor disposición queremos queremos estar sin malos entendidos sin ningún roce y nos esforzamos pues porque nuestras palabras nuestras acciones nuestras actitudes sean mejores y ante Dios pues la manifestamos acercándonos a este misterio de reconciliación no pudiéramos pues señalar un tiempo propicio incluso para aquellos que probablemente no reconocen un pecado grave en su vida sin embargo hay que buscar el crecer en nuestra conciencia buscar fortalecernos en el amor de Dios triste es ver personas acercadas a los grupos acercadas pues a la vida de la iglesia que dejan pasar días y días y semanas sin confesarse manifiesta que en el fondo pues no hay no han crecido en ese amor a Dios cuando amamos a alguien queremos estar bien con él queremos estar con toda pureza con toda actitud buena con esa confianza de poder decirle me equivoqué pero voy a luchar puedes confiar en mí puedes seguir confiando en mí el que se reconstruya esa confianza entre dos por ello hermanos les invito principalmente en este tiempo cuáres mal a revisar nuestra conciencia a ir dándole vueltas pues a nuestra vida a nuestro actuar en la casa en el trabajo en la sociedad y poder acercarnos a la gracia de Dios para celebrar dignamente las fiestas de Pascua espero próximamente apoyarles un poco más con algún método o algunas líneas sobre el examen de conciencia agradezco pues su escucha nos estaremos viendo en otra emisión conciencia